Sostarlos a que continúen con esta labor siempre presente, que el asegurado es la primera persona en la cual nosotros nos debemos. Para hacer prevención de las enfermedades cardiovasculares y torácicas, la Caja de Seguro Social se une a la celebración del Día Mundial del Pulmón y del Corazón durante esta semana en el acto de izada del pabellón nacional. Tratar de tener hábitos o ambientes saludables, es decir, evitar la contaminación tanto en el aire como contaminación en las alimentaciones. A esta celebración también se suma el aniversario del Aulaps, profesor Carlos Velarde, instalación que próximamente celebrará sus 25 años brindándole servicios de salud a la población de Río Abajo y áreas aledañas. Y esperamos seguir brindando muchísimos, muchísimos años más para de esta forma que la persona pues mantenga una mejor calidad de vida. Y también nosotros como funcionarios ponernos en el zapato de los pacientes y ayudarlos. Donde enseñáramos al paciente, verdad, cómo prevenir las enfermedades y en estos años hemos logrado eso mucho con los equipos que están a nuestro cargo, nuestros compañeros y eso. Nosotros ahí en la ULAB con la comunidad tenemos una muy buena comunicación, ellos apoyan bastante y ojalá todas las unidades de culturas tengan la misma experiencia. Caja de Seguro Social 2023, Año de Resultados.